me sacaron, me sacaron, oye, que es lo que hay, que es lo que hay, mi gente, mi gente, soy yo, Green Meeting, mira, 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 y aquí tenemos, vamos a bajarle fuego a esto, bajamos fuego, esto es, tenemos aquí rápidamente, estos son, mira, esto es maíz, y lo tenemos aquí, con sazón, vaya, con sazón, y le vamos a echar el arroz blanco aquí, y este arroz blanco va a ir aquí adentro, y esto va a ser un arroz con maíz, y aquí tenemos rápidamente unas habichuelitas, para esos que, que, si se comen el arroz con maíz solamente, o con habichuelitas por el lado, vamos a espesarla, vamos a espesarla, vamos, que está un poquito aguadita, pero, es porque, a mí me gusta el caldito, y aquí viene, oh, oh, si es goya, tiene que ser bueno, bueno, que es re volú, que es re volú, y aquí tenemos algunos de los condimentos, uy, mira para allá, 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 wow, estos son unos chuletones, wow, 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 son de las buenas, añaden que la cosa está buena, llegó el stimulus check, ay, Dios mío, mira para allá, así que está bueno, papá, vamos para encima, vamos para encima, le echamos el arrocito aquí, a esto, vamos para encima, vamos para encima. Ya le echamos el arroz aquí, ahora hay que moverlo, y ve, ahí tiene el arroz, y esto se va a moverse, ya mismo van a ver cómo esto se pone, para que vean. Mira qué cosa linda, mira qué cosa linda, arroz con maíz, mira para allá, qué lindo, no sé si ven alguno de los maíces ahí, no me puedo acertarme, pero sí que esto está bien, bueno, me quemé los labios, mira para allá, mira para allá, me quemé los labios también, esto está rico, y eso está, ahora lo que vamos por aquí, es a poner esto ahí, en el anafre, esto va a estar para, wiki. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, hombre, que, oye, esta piscina, coño, está buena, oye, vamos por aquí a ver lo que tiene el Chef Luigi aquí, afuera, que nos toca ahora, a ver, qué es lo que hay, bueno, vamos a abrirla aquí, bueno, aquí está el grillete, que no se ve, pero que vamos por aquí, vamos a ver qué es lo que hay, cómo está esto, esto está como a, wow, 350, esto está ahí, vamos a ver lo que hay, ahora, ah, ah, esto está duro, mmm, vamos a ver, ah, vaya, 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 oye, mira para allá, mira para allá, mira para allá, como está esto, mira para allá, lo que tiene ahí el Chef Luigi, ah, está aprendiendo mucho, mira para allá, vamos a mover, mover, vamos a mover, vamos a mover esto, ah, ah, qué ricura, mira para allá, esto es para que tomen nota, ese Chef Chef, Chef, Chef Steven Chef, Marito Chef, allá, Frankie, Chef, allá, y todo eso, Ramoncito, tomen nota, tomen nota, mira que ricas están estas chuletitas papas, para que aprendan, aprendan ahí, aprendan, aprendan, qué ricura, muy lindo, ya los aguacatitos allí, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vean los aguacatitos, vean los aguacatitos, vean qué lindo, me estoy mintiendo, vean los ahí, estoy esperando, estoy esperando esos aguacates, vean los ahí, vean los que muchos tienen ahí, vean cómo están ahí, vean para arriba, vean los allá, estoy esperando estos aguacatitos ahí, cacho, para no suceder, esto va a estar riquísimo, riquísimo, vamos a darle una vueltecita más a esto, ya casi está, a mí me gusta, miren, regala ahí, qué bote sangre, qué bote sangre, es que es rico, es rico, es rico, es rico, muévelo, muévelo, es sabroso, muévelo, muévelo, bueno, así que queda esto, y ustedes, ya saben, traigan los trastes, y siempre tomen nota, porque, aquí Green Meeting, siempre me voy a quedar con, Chef Luigi, es el Chef Chef, el Chief, yo no voy para allá, papá, yo no voy para Puerto Rico, Chef, te puedes olvidar de eso, ahora, si quieres cambiar con chicos, pues, cambiamos, cambiamos, búscate a chicos, y cambiamos, yo no voy para Puerto Rico, y chicos se vienen para acá, estamos, bueno, aquí los voy a dejar con eso, nos vemos, y no se olviden, traigan los trastes, esto es un arroz con habichuelas, arroz con maíz, y chuleta, así que, nos vemos, hasta la próxima.